Esta jodida Un monton de personas Si Sacha Exactamente No te preocupes Connie No te preocupes que estoy aquí y estoy aquí para ti C necessarily Una en la camama, cada uno ¡¡¡¡¡¡Sssssssssssssssss!!! Claro que verd GTA Si,awsome de... qué feo pudieron hacerlo más como está en el anime pero de la cae sí se acabeo y no no y no sí sasaga o y ya a peri e ¡Eeeh! ¡Taraque! ¡Uh! ¡Eeeh! 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 ¡Cuidaito! ¡No, no, no! ¡Frente! ¡No, así, así! ¡NOOOOO! Pero nadie nos está ayudando ahí está el caballo como llama el caballo vamos a poner ok voy a poner una cosa aquí esto mismo porque lo que voy a hacer tengo que cambiarme esto está bien has que ver Jean oh shit lo de frente no ok falta poco hay que verlo hay que verlo oh caballo ¿Por qué ha caído la Jhin? ¿Por qué ha caído la Jhin? Que estoy aquí ¡Ah, no es normal! ¡Ah, no! ¡No me ha gustado la normal! ¡Uy! ¡Qué chico! Yo creo que yo cambie... No, no, no cambié nada ¡Ey, ey, ey! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, no, 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 no! ¡Oh! ¡Come on, muérete! ¡Ay, ay, ay, ay! Es que... El titán como está posicionado Es una bestia para... Para cortarle el nate Suelta, Jhin ¡Ahí! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Cuello, cuello, cuello! ¡Cuello, cuello! ¡Cuello! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Uh! ¡Ya, me voy a llegarle a la tipa! ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Esta! ¡Ah! ¡Ah! Vamos, vamos, vamos Oh The Beast Titan Son los ojos mas feos Y la cara Lo podieron poner como el anime Pero como lo hicieron Que mas feos Dejamos Este buscando las cosas para poner Ya lo es ¿No hay una de esas por aquí? De verdad, tienen que poner o no que quieran. ¡Oh, Armin! No puedo pelear a Armin. Espérate. ¡Oh! ¡El Colasso Titan! ¡El Colasso! ¡No! 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 ¡Muchina! ¡No tengo que ir por ahí! ¡Diablo Army! ¡Tengo que ir! ¡Oh! ¡Tengo que ir a matar a Colossal! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir! ¡No! ¡Kawka! ¡Pago a subir! ¡Pago a subir! ¡Pago a subir! pfff pff ¡Akaba! ¡Aka lugar! ¡Dependientemente, tyempo! ¡Leevhi! Levi Y en mi casa Mi casa Los cañones No, 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 no Que ponen cañones Espérate Coros, mierda Que ponen cañones Dios putos cañones Méalos ahí Ay, señor Mount, mount, mount Jodienda Que ponen cañones 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no 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 puedo creer esto no me puedo creer esto ni para el caja ni para el carajo no 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 yo yo lo tenía deja de estar caminando se supone que te eches para atrás ya no 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 ¡Qué lag! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y cómo la vamos a transportar? Ah bueno, eso no es manera Espere, espere, ¿qué hay que hacer? No Por favor, lloren por mí Por favor, lloren por mí Quiero ver una lágrima Por lo menos Sasha llora por mí, Sasha Lloren por mí No, me van a matar Por favor, no quiero morir así No, no, no No me dejes morir así Anda, parca, por favor No me dejes morir así No No Me dejes morir así No Quiero llorar Sasha Sasha me va a hacer llorar Se tiró una cámara ahora mismo, mano Krista Historia Por favor Quiero llorar Tengo ganas de llorar No Hanji No puede ser No, yo no creo que este sea mi fin, mano Me cago en la hostia Almin Mira si Si de verdad morí Por favor Que encuentro en mi cuerpo Yo no quiero aceptar No quiero aceptar la forma que morí Yo no quiero aceptarlo No No Mi libreta No Morí No puede ser No Eso fue mi fin Me cago en la hostia No No ¡Gracias!